La primera impresión era que se trataba de un cabaret que por ordenanza no podría funcionar. Sin embargo, aparecía como desactivado. Es el ex-cabaret La Luna de la esquina de Avenida Colón y Sixto Las Piur. Ahora, en cambio, era un prostíbulo clandestino. El procedimiento fue encabezado por el fiscal federal José Nevia, con apoyo de la Prefectura Naval Argentina. Hay tres personas detenidas. El dueño del lugar, Miguel Rubio, su hermano de nombre es Julio, y un empleado cuya identidad no fue suministrada. Al momento del allanamiento había 10 clientes. La policía secuestró cantidades no establecidas de marihuana y cocaína. Y además, había cuatro mujeres ejerciendo la prostitución que podrían ser víctimas del delito de trata de personas. El allanamiento comenzó de madrugada y tuvo su colofón ya entrado el día jueves, cuando los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Prefectura Naval Argentina. Se incautaron una serie de elementos, entre ellos las drogas, y las mujeres fueron puestas a disposición para establecer su condición y situación y eventualmente definir en qué circunstancias se encontraban en ese lugar, si con su voluntad explícita o si eran víctimas de un negocio infamante. Trata y droga, allanamiento y detenidos en un ex cabaret. Era un prostíbulo clandestino. Hasta hoy, en que fue clausurado los dueños detenidos y las mujeres liberadas. ¡Gracias!